¡Ay, no estorben! ¡No estorben! ¡Toma! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡A un lado! ¡Le apuesto las rectas que me debe a llegar esta carrera! ¡Oye voy a ganar! ¡Con permiso! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Esta carrera es mía! ¡No estorben! ¡Esto es la carrera! ¡Qué es lo que pasa ya! ¡Avención, un lado! ¡Voy pasando! ¡Saltos! ¡Dejen pasar! ¡Eh! ¡No te hagas eso! ¡Dejen pasar! ¡Quítense! ¡Qué raro los guayones! ¡Vamos! ¡Vemos en la mesa! ¡Bien, cochecito! ¡Segunda vuelta! ¡Ahí nos vemos! ¡No tenía beneficio! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡La necesidad! ¡Esta carrera es mía! ¡Vamos! ¡No! 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 El profesor siempre es primero. ¡No estorben al profesor! ¡Sólo por eso que subí a la reda! ¡Estorben! 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 ¡Señor la reda por eso! ¡Ay! ¡Qué pese de aquí! ¡Apesidad! ¡Esta carrera es mi quinta! ¡Cuidado! ¡Apesito, amigo Bonchito! ¡Está chifo! ¡Bien! 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 ¡La última vuelta! ¡Bien! 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 Mi coche es el más rápido que desististe. Voy pasando. Ahí nos vemos. ¡Ja, ja! ¡Está uniendo! ¡Uy! ¡Espesidad es la carrera sin día! ¡Hasta la última chupa! ¡Suscríbete! ¡Vamos!